Pero está acompañando Peñalba, otra vez con Pérez García, en el área, espera, Leandro Leguizamón, Tigre quiere el primero, pasó por el Pato, que nace aquí, el Pato, Leguizamón, gol, 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 de Tigre, Leandro Leguizamón, el autógrafo, el Pato tuvo participación, el arquero queda, cómplice en la respuesta, y Leguizamón estaba por el gol, señores, Leandro Leguizamón deja el autógrafo, casi 38, Tigre 1, Argentino 0, Leandro.